Onda, la superestación presenta Arroz con mango es el flow Arroz con mango Bien mi gente querida, yo feliz de poder recibir hoy en el programa a un artista que si bien ha surgido o ha rebotado a toda prisa hasta el infinito, mi querido Guayna, ¿cómo estás de Puerto Rico? Bienvenido al programa, cariño ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios acá en casa de la familia compartiendo y pasando esta cuarentena Bueno, como todos, todos estamos desde casa, para algunos artistas esta cuarentena ha jugado a favor, ¿para ti ha jugado a favor o en contra en el lanzamiento de tu nuevo EP? Para mí ha jugado a favor porque yo soy un artista que siempre está en las redes metido si no es en el TikTok, en el Instagram, si no es en el Instagram y en el Facebook y eso es lo que la gente está consumiendo día a día porque no están saliendo los que están pegados al teléfono yo creo que la musicadora se ha tornado en el consumo de internet única y exclusivamente pues por razones obvias así que me ha venido para bien gracias a Dios Fíjate una cosa yo quería arrancar esta entrevista preguntándote porque quizá mucha gente no lo sabe que tú empezaste a estudiar ingeniería petrolera y tomaste la decisión de brincar a la música eso es correcto ingeniería química con concentración en petroquímica ¿qué te puedo decir? para eso sale mi primer éxito y pues todo cambió de ahí en adelante así que hasta el sol de hoy estamos aquí fue un transcurso difícil porque lo arriesgué todo y en un momento sentí que lo había arriesgado todo por nada pero pues valió la pena yo pienso siempre que es mejor arriesgarse y ver si pasa o no a no pasarse la vida lamentándose por qué hubiese sido de mí si hubiese tomado la decisión ¿y tú tuviste el apoyo de tus padres cuando cambiaste de la ingeniería al reggaetón? tuve el apoyo de mis padres pues obviamente estás cambiando una carrera segura ¿verdad? tiene cierto grado de seguridad mayor al de al de al de un músico y crea ese cuestionamiento ¿no? pero mis papás siempre me han apoyado en todo lo que yo he querido hacer especialmente mi papá que dice que lo último que se pierde en un hijo es la fe y pues a mis 26 años de edad fue que vine a realizarme como profesional fíjate una cosa ¿qué tiene el reggaetón? ¿qué tiene el reggaetón de ingeniería? bueno pues como podemos ver la química perfecta en el reggaetón ok ok ¿y qué tiene Guayna que le aporta al reggaetón? porque tú vienes de una familia de cantantes fíjate tú de músicos o sea de cantar trova de cantar fandanguillo por ejemplo en tu familia ¿qué le aportas tú en relación a lo que tú escuchaste cuando niño al reggaetón? pues mira yo creo que vivir con pasión la música y cantar con determinación lo que estás cantando ¿no? nosotros somos portavoces de la música somos portavoces de lo que estamos diciendo y mi show en vivo se trata de elevar la adrenalina a lo máximo posible así que eso es lo que me traje desde pequeño ¿no? la seguridad de pararme al frente de la gente y cantarle mirando a los ojos sabiendo que lo que estoy cantando pues las va a hacer de alguna manera u otra disfrutar o sea tú eres reggaetonero en esencia ¿verdad? porque yo te escucho a ti y yo escucho como como un reggaetón original fíjate una cosa tú tienes una yo no diría si eso es una suerte o una estrella tu voz muchos artistas han cantado durante muchísimo tiempo y no han encontrado todavía esa voz y ese sello particular cuando uno te escucha a ti pese a que tú tienes muy poco tiempo dentro de la música como guayna ¿ok? claro sé que desde chiquito ya lo hacías pero tu sello es particular tu voz es particular uno ya la identifica o sea tú sabías que tú tenías eso o te diste cuenta después de rebota pues mira yo sabía que yo iba a hacer algún día algo en la música porque siempre que cantaba frente al espejo de mi cuarto yo decía mano yo tengo una seguridad tan grande y yo quiero cantar e interpretar mejor la canción aún mejor el que la está cantando y estoy escuchando ahora mismo mi espíritu competitivo para mí mismo es tan grande que yo tengo que hacer algo versus lo que estoy escuchando pero nunca nunca tuve claro cuál iba a ser el tono de voz hasta que se pegó la de rebota y dije este es el que le gusta a la gente para que es que nos vamos y tú fíjate que tú utilizas una expresión que es mamarre y mamarre uno escucha mamarre y uno sabe que eres tú que es guayna mamarre es una palabra que te caracteriza pero tú no sabes qué significa la sacaste de una película ¿qué es mamarre para ti? para mí mamarre es el comienzo de un buen reggaetón ¿verdad? yo creo que cada persona en Sudamérica Centroamérica y en distintas partes del mundo le dieron su significado a mamarre por ejemplo en México dicen mamarre irse a tomar en Ecuador o Perú dicen mamarre irse para la fiesta para mí mamarre va a quedar catapultado en la historia como el comienzo de ese gran reggaetón pero inicialmente ¿pero cuál es el significado que tú le das a mamarre? el comienzo de un perreo exótico el comienzo de una canción que es acción que es encender el party que viene de encender el party hablando de encender el party tú sabes que la mayoría de los de los reggaetones la mujer es como es como el símbolo que la mujer esté en chorcito traje baño que se mueva haga twerking pues bueno es como la manera o lo que siempre utilizan en el reggaetón y tú con Boyaka cambiaste eso por ejemplo ¿por qué se te ocurrió hacer ese switch? ese switch yo creo que es bastante interesante el hecho de invertir los papeles y yo soy un hombre ¿por qué? yo soy un hombre que aunque no lo parezca yo soy un hombre empoderado por mujeres empoderadas aunque mi canción haga ¿verdad? alusión a otras cosas pues yo conocí lo que era el empoderamiento y el darse el valor a uno personalmente pues viendo aprendiendo sobre mujeres en esta época especial en la cual el feminismo está tan marcado así que me pareció bastante curioso también ya que el feminismo lleva equidad pues yo llevarle algún video a probar a ver cómo iba y le fue muy bien por el hecho de que las mujeres también pues pueden ver modelos en un concepto de video de reggaetón así que súper bueno y te vemos a ti también con un cuerpo muy desarrollado ese cuerpo era prestado ya con un cuerpo ese ya no existe este es el que hay mira escucha una cosa estas canciones estas canciones las compones tú todas eso es correcto estas canciones las compongo yo todas al 100% y te voy a hacer una pregunta a ti te parece que es necesario que todas las letras sean tan explícitas me parece que es necesario jugar con el doble sentido sin hablar malo eso es lo que me gusta buscarle ese lado eso eso no que estoy pero no estoy puedo pero no puedo esa es lo que es lo que gusta y es lo que dice a la gente que yo voy a hacer con este muchacho fíjate en enero lanzaste rompe rompe las rodillas y ahorita lanzaste mera en plena cuarentena podríamos decir porque aunque la hayan levantado hace unos días pues mera la lanzaste ahorita en este EP también viene una versión remix de rebota ¿de dónde sacas tú todas esas ideas para componer para ti? pero primero que nada yo la mayor parte de las veces que compongo escucho primero el ritmo si el ritmo va en alusión a lo que yo quiero llevar y si hago clic con el ritmo pues ahí le escribo yo creo que el tema en especial de romper rodillas un tema de de play and skills que son unos productores súper importantes en la industria urbana como en la industria americana también el tema de mera es de John Hollywood productor súper importante del género urbano ¿no? y a mí primero me tiene que enamorar el ritmo si me enamora el ritmo le escribo arriba y de cualquier idea yo te puedo hacer un tema ¿no? pero pues aquí lo que vale es lo que estamos trayendo alusión que es la fiesta y la alegría yo quiero cerrar haciéndote once preguntas y media que me puedes responder como tú quieras son once preguntas y media ¿qué superpoder te gustaría tener Guayla? leer mentes ¿por qué? me economizo mucho trabajo ¿a quién le escribirías una carta de amor? le escribiría una carta de amor a a Santa Claus a Santa Claus ¿qué le dirías a propósito entonces a tu niño de hace cinco años atrás? porque tienes 26 tendría 21 a tu niño de hace cinco años atrás ¿qué le dirías? que madure que madure temprano que madure temprano ok y que pudieras si pudieras teletransportarte ¿a dónde irías? con frecuencia con frecuencia si pudieras teletransportarte iría con frecuencia ¿a qué lugar? a la luna ¿eres adicto a qué? ¿a qué eres adicto? al café expreso ¿te gusta despacito o rapidito? despacito muy buen tema con Lefonsi Daddy Yankee y aplica todo en la vida ¿verdad? ok ¿eres intenso o suave? en el carácter en el carácter yo soy suave eres suave ¿sabes? ¿cuál es el mejor? yo tengo mucha mucha calma mi temperamento es bien bien calmo bien tranquilo ¿cuál ha sido tu mejor disfraz? mi mejor disfraz yo creo que el de rebota el de las gafas dobladas así para el lado ok si tuvieras solo 24 horas de vida ¿qué harías? haría si tuvieras 24 horas de vida hablaría con papá Dios para que me cambie de cuerpo para nacer en otro cuerpo un buen trato un buen trato ¿hay algo sin lo cual no puedas vivir? yo también yo también yo también ¿hay algo sin lo que no puedas vivir? yo creo que la conducta humana es un poco compleja ¿no? no podría vivir ahora mismo pues te podría decir mi teléfono porque es una herramienta de trabajo ¿verdad? pero si lo vemos desde el punto de vista literal yo creo que uno se va acostumbrando a los cambios aunque es curioso que es lo menos que nos hace sentir cómodo todo el mundo le tenemos miedo al cambio pero cambio es necesario pero finalmente uno se adapta a los cambios te entiendo ¿cuál ha sido tu momento más vergonzoso? una vez estaba en unos premios y fui a comprar unos zapatos porque estaba tarde para los premios y se me olvidó comprarlos y salí en traje de baño y sandalias a comprar los zapatos y me percaté que los premios eran en el lobby bien cerca del hotel y pasé por el frente de la alfombra en sandalias y ya para qué ibas a comprar esos zapatos ¿verdad? si ya finalmente te dieron en sandalias y dime una cosa para cerrar la entrevista dime una media verdad tuya o una media mentira esa es la pregunta once a una media algo que sea medio verdad o medio mentira medio verdad o medio mentira ¿qué te puedo decir? bueno si quieres lo aplicas al amor que se yo algo ¿ah? a Guaina a Guaina le gustan los piropos ok eso que da libre interpretación uno no sabe si es verdad o una mentirita y yo como como mujer obviamente te tengo que preguntar para cerrar ¿a quién sentarías en la parte de atrás de tu taxi? ¿y a quién sentarías adelante como copilota? dos nenas tienen que ser bueno porque es que en la parte de atrás del taxi generalmente se sientan a conversar cuando ya tú sientas a alguien al lado tuyo es porque te va a acompañar ya por por un camino más largo sí entonces la parte de atrás ¿a quién sentarías para conversar? ¿y a quién sentarías a tu lado? en la parte de atrás sentaría ¿qué te puedo decir? me la pusiste difícil ahí ¿alguien de tu familia por ejemplo? en la parte de atrás sí en la parte de atrás sentaría a mi hermana que habla mucho a tu hermana ¿y en la parte y al lado tuyo como de copilota para que te acompañe el resto de la vida? ¿de copilota? ajá mi copilota ¿a quién te gustaría? no sé la puerta se puede cerrar y abrir muchas veces también ok quiere decir que no hay nadie ahorita que quiera sentar a tu lado hay muchas luces de atrás va solo va solo con la música ahorita de compañía sí y la puerta abierta para que ay chico para que suba mi imagen según según lo de este bueno está bien tienes 26 es válido está probando en la vida te quiero dar las gracias por este contacto gracias a Universal y te deseo todo el éxito del mundo eres un chico muy talentoso y tienes un sonido muy particular ¿oíste? que tengas muchísimo muchísimo éxito un beso por el tiempo un abrazo fuerte y espero que estén cuidándose por allá y a salvo así amén y también un beso grande Huayna rebotaste el cielo querido bye bye ya presento arroz con mango es el flow esta es una superproducción de onda la superestación arroz con mango